Un proyecto que, digamos, beneficia a la ciudad y es de fácil aplicación, no es complejo. Es decir, es la creación de una señal que se llamaría Rosario TV y que básicamente sería una señal que serviría para canalizar toda la historia de la ciudad de Rosario a través de documentales, todas las personas y las instituciones que han trascendido positivamente en la ciudad de Rosario, como así también la actividad que desarrollan las distintas instituciones en el presente de la ciudad de Rosario, sean entidades de investigación científica, industriales, comerciales, de servicio, etc. Y básicamente también que cumple una función, y esto es lo más importante, cultural y educativo. La ley de servicios audiovisuales está dando múltiples alternativas a lo que significan las señales y las producciones audiovisuales y la incorporación y contención de realizadores audiovisuales tanto con criterios culturales como educativos. Culturales me refiero, no quiero hablar de un género, sino de todo lo que significan los aspectos culturales de la ciudad. Y en ese sentido veníamos ya trabajando, a nivel provincial también habíamos auspiciado con un trabajo para la formación por ley de lo que es el canal y tener una ley propia en la provincia. Luego Santa Fe decidió otra instancia que no era la legislativa. Así que nosotros en ese sentido auspiciamos esta propuesta de ordenanza para que quede legislativamente ya incorporada a la ciudad, a la historia de la ciudad, al presente de la ciudad, una señal de TV. Con la intención que además sea debatida ampliamente con la formalización de foros, la convocatoria de foros para el debate, el consenso y el enriquecimiento de esta propuesta. Que de ningún modo queremos que sea algo burocrático y estancado dentro del gobierno, sino que salga a la calle y que cada rosarino haga suya esta señal Rosario TV.